Hola chicos, soy Alejandro y voy a traer un vídeo porque me he hecho una de las partidas más épicas que me he hecho en mi vida y os la voy a traer ha sido muy épica muy épica, la verdad, muy épica al principio no ha sido tan épica, pero el final ha sido lo más épico, el final mirad ya estamos aquí, cuando he empezado la partida y bueno, he empezado con un emo de Crow, le he girado al Barly para que se me acerque y yo lo mate, pero bueno es que yo, no sé por qué le he girado, pero bueno el Barly lo quería hacer, sí, pues vale yo me he cogado mis cajitas y a mí nadie me molesta, ¿vale? abajo no sé que nadie había, nosotros sé que tiene muchísimo daño bueno, aquí se mataron, aquí vengo yo y mato mato a este y luego la Mej que me destroza un poquito y ahí se queda quieta, no sé por qué, pero se queda quieta y yo di, recuerdo y cuando recuerdo vídeo me pongo a matarla y digo pero qué bueno, cuando la mato me maté con ella y bueno, ahí la mato y como veis ahí hay un campero que se ha quedado segundo pero al final ha sido muy épico, aunque ahí veis que tiene energía ha sido muy épico, pero que muy épico al final aquí el león cogiéndose cajitas le di y no sé cómo, pero no sé cuándo, pero lo mató lo mató la campera esa, yo no la había visto claramente, la había visto la mató la campera esa, yo salté con un loco tenéis energía y aquí nos quedamos los dos muy cerca de morir los dos nos quedamos al bordillo de morir o sea, fue una batalla épica pero aquí fue cuando se vino la épico aquí sí fue cuando se vino la épico me rozó el culo la ulti de la Mandy pero es que es ahora cuando viene la épica es ahora es ahora cuando la Mandy se creía que me había ganado y yo voy y le mato con miel de vida esa es una partida y bueno chicos, espero que os haya gustado el video de hoy si os ha gustado darle like y suscribiros y si queréis que tengamos suscriptores y despedirse a la gente bueno, ¡hasta la próxima!